¡Vamos a jugar Stop! ¡Vamos a jugar Stop! ¿Cuándo me dore? ¿Cuándo? ¿Por qué no lo dejamos en algo que se encuentre en un pesebre? Es que en un animal creo que hay cuatro categorías de animales y ya... Bueno, entonces... Es que además ya lo de los animales lo hicimos. Listo, entonces recibo esa sugerencia final y entonces algo que se encuentre en un pesebre. ¿Listo, muchachos? Para que... Pero que sea un animal. Ay, no jodas, porque ustedes son lo más importante en este programa y sus comentarios los escuchamos. ¡834, boñequito! ¡Vamos a jugar Stop! ¡Pongan la letra que quieran! Lo importante es que la familia de la calle esté unida. Lo importante. Bueno, vamos a poner a nadar las letras, por favor. Boñequito, para saber qué letra te corresponde, vamos a poner a rodar las letras en este momento. Y retroactivo, boñequito. Después hablando, ¿cuántos se ganan, muchachos? Boñequito, la letra que le corresponde es la letra de tenga eso, Fabi, por el amor de Dios. Gracias, Fabi. La letra S. Muchachos, tiene 30 segundos, boñequito. Viaje a la playa. Algo que empaca para un viaje a la playa. Con S. Zapato. Zampato. 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 Sol. Si son piratas, son con S. Dios mío, bueno, listo. Un ingrediente para una ensalada de frutas. Sandía. Listo. Una excusa para no ir a una fiesta. Se me durmió en las patas. Ojo, un apellido colombiano. Suárez. Listo. Y algo que se encuentra en el PSA, ¿verdad? Sapo. Tiempo, listo. Vamos a revisar esto rápidamente, listo. Me encanta cuando usted dice que sandalias es con Z. ¿Cómo? ¿Cómo que sandalias es con Z? ¿Sandalias es con Z? No, con S, vos. Es que las mías son chivias. Bueno, boñequito. Las tías son hawaianas, se escriben con Z. No jodas. Boñequito, usted dice que uno empaca para un viaje en la playa al sol. Pues creo que no se lo puedo valer. Es un bloqueador que se llama sol. Ah, ok, claro. Y llevo gaseosa sol también. Bueno, ingrediente para una ensalada de fruta, sandía, ok, válido. Una excusa para no ir a una fiesta, se me durmieron las patas, listo también, o sea, se lo valgo. Un apellido colombiano Suárez. Y al final no alcanzó, pues, sapo, o sea, un sapo. Sapo no es sano. No, no, no. Yo pongo en el laguito, pongo cisnes y sapitos. Boñequito tiene tres puntos en este primer. ¿Tres? ¿Cuál es tres? ¿Cuál es tres de anicados? Loqui, escucha. Ingrediente sandía es con S. Muy bien. Excusa, se me durmieron las patas, dos. Apellido Suárez. Sí, no, pero lo dijo muy tarde, entonces no, solo. Y vean que yo estaba hablando del pesebre y apareció el sapo, es lo que yo, o sea, sí, es sapo. Vamos con Shirley Gómez, mi Shirley. ¿Lista? Pongamos a rodar las letras de una vez, mi querido Fabi, para saber cuál es la letra que le corresponde a Shirley Gómez. 30 segundos, Shirley, vamos, concentrada, very power, sí lo vamos a lograr. A la viva, a la viva. Tu letra, mi Shirley, es la letra G, la letra G de gato. ¿Qué llevas, qué empacas para un viaje a la playa? Guantes. Listo, ingredientes para una ensalada de frutas. Una, paso, paso, paso. Una excusa para no ir a una fiesta. Paso es con P. Paso, paso, paso. Ok, apellido. Le tocó la P. Y tierras. Listo, y algo que se encuentra en el pesebre, con G. Un, no, no, eh, un, guirnalda, guirnalda, y lo de una excusa, guayabo demasiado pasado. No, no, no. Sí, sí, sí. Y guirnalda es con W. No pasa en lo que se puede inventar, eso sí ya es ser muy malo en la vida. Y Gutiérrez es con P. No, Gutiérrez, dijo Gutiérrez, está bien, está bien. Gutiérrez. No, yo sí llevo guantes. Nadie va a la playa con guantes ni bufanes. No tengo por qué decir para qué los llevo. No, 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 no. Para echarme el autobronceador. Sí, señor, lo que pasa es que ustedes son hombres. Nadie va a la playa a echar un autobronceador. No, 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 no. No uso guantes. No, 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 yo me pongo en la playa. Desde producción me dicen que ese punto no es vale. O sea, desde producción me dicen que ese punto no es vale. Yo a la playa llevo una licuadora y no tengo por qué decirles para qué la llevo. No, 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 no. No se metan en mi vida. Yo he hecho mi maleta lo que me den a regalar. Sí, sí, sí. Yo he hecho guantes. Sabes que no voy a poder echar en la maleta este punto, mijita. Ok, listo. Bueno, ingrediente para una ensalada de frutas no lo dijiste. Excusa, se fue del tiempo, si no estoy mal, chicos. Dijo Guayao fuera del tiempo, una cosa así. Pero no, apellido Gutiérrez, punto válido, efectivamente, y algo en el pesebre guirnalda. Que me parece que sí, en los pesebres se redondea todo el pesebre con la guirnalda, me parece que es un punto válido. Sí, 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 sí. Así que, Michele, dos puntos. Dos puntos. No, lo que pasa es que, mira, te explico. Dos puntos, no, pero en tres. Ella hace su pesebre, pone la guirnalda y usa unos guantes para no ensuciarse. Y luego los empaca en la maleta y arranca para la playa. Entonces, sí tienes. Ok, ok, bueno, ahí ya tiene. Tiene todo más sentido. Listo, Michele, dos puntos. Vamos con Loquillo. ¿Listo, Loquillo? Gracias, Colombia. Colombia no hace fuerza por mí. Colombia, una cadena de oración. 8.40 de la mañana estamos en vivo y en directo. Hoy, 16 de diciembre. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Viernes 7 de la noche. Estamos en vivo, 8.40, malditos estos. Listo, chicos. Lo tengo en esta vaina, esta letra. Loquillo. Tu letra es la letra T. Algo que te lleves a un viaje. Tanga. Listo. ¿Ingrediente para una ensalada de frutas? Eh, tamarindo. Una excusa para no ir a una fiesta. Tengo diarrea. Un apellido colombiano. Ya también. Torres. Y algo que encuentres en el pesebre. Tú tainas o puede encontrar también toros. O puede encontrar también tablas donde la hacen. O puede encontrar también... Eh... Le dije varias. Le dije varias. No, son válidas. Dime, Shirley. No, no, no. Exprésate, Shirley. Tangaselo algo. Tamarindo no. El tamarindo no se le echa en la ensalada de frutas. Sí, no. O sea, lo siento, pero no. Perfecto, Shirley. Tú estás haciendo la revisión perfecto. Excusa, tengo diarrea, listo. Hay que valérsela de mal. En el caso de Loquillo es cierto. Es una afirmación. Entonces, se vale. Él siempre está diarreico. Él siempre está como un volcán boca abajo. Apellido Torres y algo del pesebre. Pero bueno, toros, tablas, creo que todas es válida. Menos tamaño, cuatro. ¿Tu taina? No, no, no. Cuatro puntos es que tu taina. Si no hay sapos, no hay toros. No, pero espere un momentico. Señora. Fueron tres puntos, no fueron cuatro. Cuatro. Cuatro, Shirley. Viaje a la playa, tanga. Es válido. Excusa, tengo diarrea, válido. Apellido Torres, válido. Y algo en el pesebre, dijo toros, dijo tablas, dijo de todo. Pues es válido. Pero es que yo no le valgo ninguna de esas. No, si no hay sapos, no hay toros. Ay, Dios mío. Continuemos. Porque además en el pesebre ahí es güeyes, güeyes. Les gané todo el año. Listo, vamos, piratica. Tienes la posibilidad, pirata, de hacer puntuación perfecta. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Tienes la posibilidad de dejar al equipo más partido que tu mentón, con toda. La letra que te corresponde, mi querido pirata, es la letra R, de ratón. Así que, ¿qué te llevas para un viaje a la playa, con R? Un radio. Ok. Un ingrediente para una ensalada de frutas. Rábano. Ok. Una excusa para no ir a una fiesta. Rabón, que soy yo. Ok. ¿Un apellido, con R? Ramírez. Listo. Y finalmente, ¿qué se encuentra en el pesebre, con R? Una rata. Gran José. ¡Una rata! En el mando de Vinola. ¡Reyes Magos, pendejo! ¡Reyes Magos, sí señor! ¡Hombre, de remula! ¡Ay, Dios mío! No lo dije para parecer un poco más interesante, pero yo iba a decir eso. Para no ganarle a loquillo, diga. Listo, empecemos. O sea, apellido Ramírez, válido, excusa, Rabón que soy, se la valgo. Ingrediente, Rabón, bueno, una ensalada de frutas, gas, o sea, no se la valgo. Y el radio, para un viaje en la playa, yo creería, yo lo valdría. No sé, si uno lleva un radio, ¿no? Lillo, tres puntos para ti. Hoy día es un parlantico, pero sí, no lleva su radio. Tres puntos, porque lo de algo en el pesebre Ram José, obviamente no, y los ingredientes rábano, pues como que tampoco, tampoco pego. En Finlandia, en su capital, en la ensalada de frutas, se vende con rábano incluido, y eso es un paladar, pero pues ustedes... Señoras y señores, pese a todo pronóstico, el ganador, el ganador de este juego de stop el día de hoy es Loquillo Flores, el novio de Colombia. Y él, en su infinita caridad, y en su infinita bondad, y en su infinita generosidad, y en esta manera en la que se debe al pueblo colombiano, como el novio de Colombia, le regala a toda su audiencia el momento del humor aquí en la calle, la mandama. A todas sus novias. Loquillo Flores con el buen humor en la calle. Tu pueblo te aclama. No es justo, no me parece justo. Loquillo, que no es justo, no es justo tener tan poquito de ti. No es justo tener tan poquito de ti. Lo hago solamente porque el país se conecta a esta hora para escuchar mis chistes, entonces pues solo por eso lo hago. Gracias, gracias. Que, ¿cómo le parece que este año decoré el árbol de Navidad con bastón? Y casi se deshueva mi abuelito buscándolo.